El domingo en las noches de frío ¡Ahí va! Desde que me dejaste La vincanita de la noche me perdí Desde que me dejaste Las altruenas han perdido su color Desde que me dejaste La vincanita de la noche me perdí Desde que me dejaste No hago más nada que extrañarte el corazón Tengo el alma pegaste Ya no aguanto esa pena Ya perdí por su suerte Es como una gotera Tengo el alma pegaste Ya no aguanto esa pena Tengo el alma pegaste Es como una gotera Tengo el alma pegaste Pero sin nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo El domingo en las noches de frío Esa bonita tener tu cariño Pero sin nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo El domingo en las noches de frío El domingo en las noches de frío El domingo en las noches de frío